El calendario alternativo dado a conocer por los maestros de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño es ilegal, señaló el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, toda vez que la única instancia que puede emitir calendarios escolares es la Secretaría de Educación Pública, SEP. Solamente hay un calendario oficial, que es el calendario que publicó la Secretaría de Educación Pública, que es el calendario en el cual nos regimos, y es el calendario que está vigente y es obligatorio para todos los maestros, los maestras, los niños y los padres de familia. ¿Quién no lo abcate estará fuera de la ley? Ese es el calendario oficial. El funcionario señaló que el calendario alternativo no tiene razón de ser, pues el único reconocido es el oficial de la SEP, el cual se encuentra establecido en la Ley General de Educación para las Escuelas de Educación Básica y Normales. Tanto públicas como privadas, y aunque un grupo minoritario de maestros insisten en no acatarlo, la mayoría inició en tiempo y forma en la fecha señalada, el 22 de agosto. No podemos hablar hoy de despedidos, son procesos que se han iniciado, que tenemos que revisar uno a uno, los maestros como usted bien sabe tienen derecho a justificar si estudiaron en la escuela, por qué razón no estuvieron en la escuela, si estaba cerrada por padres de familia, si es que había un candado, si es que había un bloqueo, por supuesto que hay manera distinta de poder resolver. Entonces, eso revisamos caso a caso, no es un tema donde se hacen de manera conjunta, entonces sí, ese procedimiento está en marcha. Poco a poco, el resto de los maestros se fueron integrando a las aulas, por lo que han ido respetando el calendario escolar, ya que de lo contrario se les iniciaría proceso en el YEPO por incumplimiento. Exhortó a todos los alumnos, maestros, directores, supervisores y directivos del sistema educativo estatal, así como a los padres de familia, a respetar las fechas que marca el calendario oficial. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.